Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. ¿Dónde está el consenso de los buenos analistas? Aquí tenemos a AntinoCripto, que la verdad es que hace unos análisis de puta madre y que coinciden bastante con lo que decimos nosotros. O sea que nos vamos a apoyar. Fijaos. Esto es Canal Altista en Gráfico Semanal. Pues toda la razón del mundo. Esto es la subida en semanal. Esta es la corrección en semanal. Y estamos cerca de la base en el RSI. Canal Altista Precios, Canal Altista RSI Semanal. Estamos muy cerca de la base. Con lo cual lo lógico es que tengamos un cierto nivel de rebote. Que completemos una segunda movimiento. Tenemos aquí el... Hemos llegado hasta aquí. Y tengamos un cierto movimiento. Estamos en la parte media del Canal Altista. Pero bueno, está bien. Con lo cual nos dice mínimo de caída. Estaríamos hablando de 37.000. Le coincidiría con un RSI semanal. Pues un 50-55. Vamos al gráfico semanal. Y este sería el... Vamos a pintarlo. Vamos a pintarlo. Digamos, este sería un poco el... A ver... Efectivamente, este sería el gráfico. Más o menos. Y sí, estaría la zona de los 55. Con lo cual, estaríamos hablando de la corrección. Nos llevaría aproximadamente por aquí. Yo creo que... No creo que bajemos del nivel 38-37. O sea que estamos en la zona buena. Estamos en la zona buena de corrección. Estamos en la zona buena. Dice, no creo que caiga mucho por debajo del... A tres meses del halving. Pues nosotros estamos de acuerdo. A ver, lo normal es que caiga un poquito. De aquí a marzo, pero... Y luego se dispare después del halving. Razones. Citamos buscar razones. Yo creo que tampoco hace falta buscar razones. Lo cierto es que... El consenso que vemos es un poco... Se han aprobado los ETFs de Bitcoin en 11 de enero. Hay un movimiento de salida de Grayscale al resto. Con lo cual, los Bitcoins de Grayscale... Los Bitcoins que van saliendo por las gallinas que van entrando. Los Bitcoins que salen de este fondo por unas altas comisiones a los Bitcoins que se mueven a los otros fondos. ¿Cómo se parará esta sangría? Pues muy fácil. Que Grayscale pase de 1.50 a 0.30 a la comisión. Y ya está. Es muy sencillo. Es que... Es que el tío guay en el mundo cripto-ciberpunk... Pues en el mundo de la competencia libre se da cuenta que las tasas son mucho más bajas. Que es un poco lo que decimos siempre. Es decir... Vamos a liberar... Sí, pero claro. A coste del 1%, 2, 3, 4%, 5% de comisiones... Campeón. En el mundo normal las comisiones son mucho más bajas. 0.25 y más que te matas. Y es alta, de hecho. Vale. Aquí tenemos... Aquí hay una línea de tendencia que nos dice... Que hay un soporte... Bueno, esta línea hecha de aquella manera, pero en general nos vale... Que viene diciendo que se ha apoyado... Se apoyó en su momento en esta línea mensual... Vale. En la gráfica de USDT que ha hecho soporte y rebotado la línea de tendencia alcista de 2018. Pues estos serán los rendimientos. La dominancia de USDT. Vale. Pues será verdad. Esto sí que me parece raro. Fijaos aquí, nos dice que el 13% de los participantes en el fondo de Grayscale... GBTC, que es que el Bitcoin... Han salido... Entonces Grayscale está teniendo que vender sus Bitcoins para hacer frente a la salida. Y que la salida se detendrá del 25%. Vamos a ver. Con todo el cariño del mundo. Y Blas Roy y el resto de fondos le han quitado un cuarto de los clientes a... No me parece tanto. O sea, un cuarto es un... Vamos a ver. Es que... Si hay fondo tonto, es el de Bitcoin. Que es... Compro, lo guardo en un monedero y a vivir. Uno 50% anual de mantenimiento. Es una pasta. Es de mira, macho. Para eso... Para eso que quieres que te diga. Lo suyo es decir, mira... Me quito comisión y mantengo. A ver, si tienes un millón o quinientos mil los que tengas de Bitcoins... Joder, pues no seas tonto. Reduce la comisión y mantente. Quédate en un hueco de poder. O sea, ahora mismo... Ha cambiado el escenario. Pues tío, cambia tú también. Y luego... Habla de Celsius, que le quedan 1,3... O sea, 1.300 millones de dólares en Ethereum por liquidar. Para satisfacer deudas. Y dice que esto tiene poco alcance. O sea, que digamos que habría... Celsius y FTX, que estarían hablando de que hay venta de criptos... Para... Pues para liquidar deudas. ¿Vale? Y este es el gráfico diario. Pues el consenso es parecido. Es decir, ¿qué cosas pueden quedar para hacer bajar Bitcoin o para hacer bajar Ethereum? Realmente ya quedan pocas. Es decir, ahora hay un rebalanceo de los Bitcoins que salen de Grayscale... A los Bitcoins que van al resto de los fondos. Junto con entrada de dinero nuevo. Con lo cual, eso en teoría es un efecto lateralcista. Pero claro, si tú eres... Si tú eres un exchange... Si tú eres el gestor del fondo, dirás... Oye, pues vamos a ver que estos tíos se desangren. Y nosotros intentamos comprar un poco más abajo. Al final, porque me parece lo lógico. ¿Vale? Y no quedan muchos más efectos. O sea, los efectos de la liquidación de FTX Celsius y poco más. El resto ya son entradas netas. O sea, en cualquier momento podemos ver un anuncio fantástico. Si cogemos el gráfico Fibonacci... Pues esto sería el movimiento que hemos tenido. O sea, que ha corregido algo más del 0.318. Pues estaría perfecto. O sea, digamos... Que el rango máximo de caída, y no creemos que lo cumpla, estaría aquí. Que ya ha llegado. ¿Vale? Estaría aquí. Tenemos por un lado el soporte de los 38.000. Que son una resistencia a hora soporte. Los 39.750 del 0.318. Los 36.900 del 0.5. O sea, del 0.5. Pues ya está. O sea, no va a caer de aquí ni de coña. Además llega la media de los 200 días. El RSI en gráfico diario ya está muy sobrevendido. O está prácticamente en sobreventa. De hecho, seguramente ayer estuvo en sobreventa. Pues oye... Pues... La corrección. Perfecta. Limpieza. Y en teoría tiramos para arriba. ¿Qué pasará con las altcoins? Por eso, pero ha habido salida bastante importante. Al final, las que subieron mucho, pues ahora están corrigiendo. Como decimos, y esto es yo, Félix. Que es una de las que estamos últimamente siguiendo. Aquí, con el RSI ya está sobrevendido. Pues ya te haría señal. ¿Vale? Pero fijaos. O sea, lo que queremos decir es... Maravilloso proyecto, no sé qué, no sé cuántos. Perfecto. Es que... Estamos a mismos niveles que en noviembre de 2022. O sea, realmente este año, 2024, es un año malísimo. O sea, fijaos. El nivel... Aquí. 0,31. Ahora 0,20. Ha caído un 30, 40% este año. O sea, es que lo dice... Se dice rápido. O sea, proyectos... A ver, proyectos en los que la gente... Son maravillosos, son no sé qué. Joder. Es que es un timo, coño. O sea, podría ser un proyecto fantástico. No lo digo que no. Pero, leche. Que lleva... 18, 19, 20, 21, 22, 23... 6 años tocando de los huevos. O sea, 6 años. Tú tienes una enfermedad chorra. 6 años. Ya verás tú como acabas hasta las pelotas. Entonces. Volvemos a nuestro modelo tranquilo. Y, hombre. El nivel, pues lo tenemos, claro. Entre 39, 700 y 36, 900. Pues aquí se va a quedar. Y desde aquí, pues otro arranquecito. Ha subido mucho. Ahora corrige. Otra cosa que tenemos que tener clara es... ¿Ha cambiado el modelo? ¿En qué sentido? Pues antes, los players eran los tradicionales del mundo de criptos. Ahora nos guste más, nos guste menos. Quien manda es BlackRock. Así de claro. Y... Pues se acabó el juego. Al menos el cyberpunk. Esto ya... Esto es como cuando ya la gente se pone camisetas del Che Guevara. Pues ya se acabó el juego. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal. Por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya si queréis, las podéis vender. Pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Y ya está. O sea, que tres meses por 10 euros son 30 euros. Más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Desde el vídeo principal. Y ya está.